Música Bien amigos, estamos transmitiendo en vivo directo nuevamente, hoy día viernes 17 de julio estamos con Luis de la Hoz, el presidente de la junta del directorio de la Cámara de Comercio Hispana en New Jersey quien acaba de terminar la feria más importante del estado sobre la promoción e intercambio de negocios entre los negociantes hispanos en el área de New Jersey Luis, aquí estamos en vivo en directo, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué nos puedes hablar sobre los resultados de la primera, de la décima feria, pero la primera versión virtual? Bueno, los resultados son positivos, no solo para nosotros como organización o como organizadores sino también para los que participaron en el evento, principalmente porque tuvimos la oportunidad de aprender y practicar cómo usar una nueva herramienta este es el nuevo mundo en el que estamos, donde todo es virtual y pues la pandemia nos ha obligado a que no nos podemos ver en persona y entonces nos pasa al mundo virtual Luis, ¿no puedes explicar detalles en cifras? Porque antes de la feria eran horas, un solo día, ahora son dos días ¿Cuánto es la diferencia y los beneficios de ahora? Bueno, una de las principales diferencias es que la feria virtual necesita hacerse con anticipación cuando estábamos en persona, mucha gente dejaba para último minuto y se aparecía con el mantel y la información al venue en la feria virtual todo se tiene que hacer antes de que el evento pase digamos, si las personas visitan aquí la sala de conferencias todos los videos donde las personas nos apoyaron, esos videos estaban pregrabados entonces, eso es bueno que la gente lo entienda, digamos aquí está la biblioteca de videos el himno nacional, el gobernador, los senadores Menéndez y Booker todo el embajador de Colombia, la consul de Colombia todas las personas que participaron lo hicieron antes de tiempo ¿por qué? porque la tecnología nos juega a veces malas pasadas entonces, por eso lo hicimos con anticipación ahora, no tuvimos el número que esperábamos de exhibidores pero nos acercamos nosotros teníamos acceso a tener 200 se registraron 180, pero solo 165 completaron el boot entonces, es supremamente importante ¿por qué? porque digamos, las personas que completaron el boot y aquí tengo un ejemplo podían acceder a las estadísticas de los visitantes digamos, aquí, este stand lo visitaron 80 personas y de esas 80 personas 48 eran usuarios anónimos y 26 eran usuarios registrados entonces, lo que permite esto es que si yo le doy click aquí esto me va a permitir bajar la información de contacto de todas las personas que me visitaron nombre, aquí está, nombre, email, teléfono del país de origen y de la ciudad donde nos visitaron entonces, si una persona quiere hacer una campaña en Facebook para atraer 30 nuevos prospectos se va a gastar 500 dólares el boot de los microempresarios costaba 40 y la mayoría de los microempresarios participaron de manera gratuita entonces, de manera gratuita obtuvieron un valor que puede ser superior a los 500 dólares lo único que nosotros les pedíamos era que completaran su stand y toda la información de su stand ¿por qué? porque eso permitía que la experiencia del visitante fuera mejor que si la información no estaba completa y aquí les tengo otro ejemplo si las personas vienen a la feria y después de que están aquí vamos a buscarlo aquí vienen y buscan, digamos, un boot vamos a decir, la providencia si vienen al stand y la información de la compañía está completa ¿cierto? ustedes pueden primero, digamos este tenía un video pueden darle play al video entonces, esto hace que la experiencia de la persona sea más agradable que si yo entro al boot y encuentro eso vacío solo un logo la otra situación es que aquí esto digamos, ellos tenían un catálogo y entonces en cada catálogo pudieron poner cosas que tenían disponibles aquí está toda la información de la empresa y aquí están las redes sociales de la empresa Facebook Twitter LinkedIn y Instagram entonces esto lo que permitía es que el usuario cuando venía pudiera interactuar con la empresa ¿cierto? y al final del día cuando uno participa en una feria perdón como empresa lo que busca es eso que uno pueda construir una base de datos entonces el principal problema que tenemos los negocios hispanos ahorita es la brecha digital no tenemos presencia en las redes sociales no tenemos página web esta experiencia nos permite darle una clase a nuestros microempresarios de cómo construir una página web este era como el one on one de cómo tener presencia digital y yo pienso que ese es el mayor logro ahora superamos las expectativas en asistentes prácticamente duplicamos estamos esperando dos mil asistentes y estoy esperando el último reporte pero yo sé que nos acercamos a cuatro mil en realidad eso es supremamente gratificante ¿por qué? porque eso es lo que permite que las personas se animen a participar y muchas gentes o muchas de las personas que participaron participaron por primera vez entonces ya la próxima vez ya saben qué esperar ya saben cómo funciona la plataforma nunca falló el equipo de CPC que fue la agencia que nos ayudó a crear todo esto nunca se cayó nunca se cayó nunca tuvo dificultades baches y nada no todo funcionó perfecto entonces es muy interesante ¿por qué? porque el primer día había mucha ansiedad y la gente no sabía cómo funcionaba pero el segundo día ya la gente entró y pudo visitar más stands y pudo hacer más interacción con las otras empresas que estaban ahí o sea que el beneficio fue doble porque fueron dos días ¿no? no fueron pocas horas como eran anteriormente claro ahora los que completaron el stand lo que ocurría es que no necesitaban estar ahí todo el tiempo ¿por qué? porque si alguien llegaba al stand les llegaba una notificación por whatsapp o por email entonces ya era que podían conversar yo te voy a mostrar a ver yo creo que el que mejor hizo la tarea fue posiblemente el consulado de Colombia porque la información fue completa entonces ellos tenían digamos aquí en descargas tenían información que ellos querían compartir entonces mira esta información permitía que si alguien la necesitaba le dijera bajar entonces le quedaba grabado en su computador la otra cosa que hicieron es que toda la información de contacto estaba disponible y no solo eso que la información de contacto estaba disponible en inglés y en español porque la feria permitía que uno aquí arriba cambiara el idioma entonces en el catálogo tenían todo lo que ellos hacen trámites programas colombianos une vuelos humanitarios todo eso entonces mucha gente que interactuó con ellos pudo tener una una información obtener toda la información prácticamente como si hubieran ido al consulado hasta mejor sí porque estaba más cómodo en su casa Luis ¿cuál es este realmente fue un entrenamiento express para los comerciantes que en un gran porcentaje se ve que no nunca habían estado en una feria virtual de este nivel sí no fue express porque porque le dedicamos casi un mes bueno para los comerciantes pero ellos estaban trabajando eso mucho tiempo pero pero esto es lo interesante es que mucha gente no lee el email mucha gente no ve los tutoriales mucha gente no vio los manuales mucha gente no puso atención y al final del día dijeron que era que no les habíamos avisado con tiempo no yo le puedo mandar a alguien si la persona lo recibe como te cuento 180 personas se registraron de 200 pero hubo 15 que nunca interactuaron con el boot o sea recibieron el email pero no lo activaron entonces por eso fue que solo 165 participaron ahora los pabellones que tenían más stands y los stands estaban más completos tuvieron el doble de visitas que en los stands que estaban vacíos o en los pabellones donde hubo stands vacíos entonces ahora hubo gente como Laura Hoyos como Lupita María Lupita Nieves como o sea hubo personas que asistieron y se encargaron de hacer tutoriales para sus propias tribus sus propias comunidades entonces eso fue muy beneficioso ¿por qué? porque eso permitía que las personas no vinieran a visitar la feria sino que llegaran de una vez al stand donde ellos estaban yo les ponía el ejemplo si yo comparto el enlace de la feria es como que la gente llegue al centro comercial pero si yo comparto la dirección de mi local el cliente va a llegar directo a mi local eso mismo funciona en la feria virtual entonces hubo gente que atrajo gente a la feria pero la persona no supo donde ir a buscar su stand mientras que otros compartieron la información adecuada de manera que la persona llegara directamente a su stand ¿qué otra experiencia qué otro beneficio se han traído consigo el trabajo de la feria virtual? bueno la oportunidad de aprender practicar y la oportunidad de que la conversación no solo pasó aquí entonces la conversación en Instagram en Twitter en Twitter en Twitter en Twitter en Twitter hablan por sí solos porque no se trata de nosotros no no somos una organización que lo que trata es de empujar información hacia el consumidor sino que lo que nosotros necesitamos es que haya una comunidad de personas que interactúen con esa información que nosotros transmitimos nos retroalimentemos y en la medida que nosotros podamos seguir teniendo es que vamos a poder ofrecer mejores servicios a la comunidad de pequeños negocios estaba entrevistando a otros negociantes que participaron y muchos aprendieron de la salsa se puede decir rápido pero ahora están contentos porque ya tienen la capacidad para poder entrar a la próxima feria virtual cualquiera que sea claro y la plataforma sigue abierta por si alguien la quiere visitar porque lo que se trata es eso es más una herramienta de aprendizaje no es simplemente algo comercial hubo personas que realmente lograron hacer transacciones pero la meta principal era justamente eso aprender y practicar porque esto marca el ayer y hoy en lo que se refiere a exhibición exposición o participación en negocios virtuales ¿no? si ya hemos hecho dos experiencias pero esta esta pues digamos que nos permite pensar que el próximo año si logramos hacer la feria en persona vamos a tener una versión en persona y una versión online la versión online nos permitió que hubiera personas de Perú Ecuador Venezuela Colombia Argentina México Honduras Guatemala se convirtió en una feria internacional desde New Jersey si y lo que lo que puede suceder es que se vuelva la feria de negocios hispanos a nivel nacional con el apoyo de Tay de Aburto en San Diego y de Jaime Di Pablo en 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 lo que queremos es ayudar a los dueños de pequeños negocios ese es nuestro nuestro enfoque mucha gente vino simplemente a conocer qué era lo que estaba pasando pero terminó contactando gente que le puede ayudar a promover su negocio que está en Perú que está en Ecuador que está en Colombia para el mercado de los Estados Unidos sobre todo en el noreste de los Estados Unidos sabemos que este no es fácil es un grupo de voluntarios que ha hecho posible esto entonces es hecho a base de voluntades y pasiones aquí le tendría que agradecer aquí tiene que reconocer a través de oportunidades en este mira para empezar la cámara en sí la directiva y todo sí la cámara pero estos 10 dueños de negocios la providencia Vilquer Toro Wintia Montiel Espacios me falta aquí ¿por qué no están? yo te voy a mostrar estos negocios ¿Visity Bank? no, no participó pero yo los represento cuando puedo lo que más puedo pero no, mira estos negocios y te voy a mostrar fueron fueron los que nosotros determinamos los pioneros entonces los pioneros fueron los dueños de negocios que nos apoyaron con el dinero míralos aquí están todos estos son son Vilquer El Gallito La Fortaleza Montiel La Providencia Calima Bakery Espacios Toro Tax Thompson Touch y Wintia Memoir entonces estos negocios fueron los que pusieron el dinero para que nosotros participáramos entonces ellos pagaron el costo de la plataforma de manera que nosotros pudiéramos abrir las puertas para que esos otros dueños de negocios participaran entonces y esos dueños de negocios están aquí los pueden visitar en el pabellón Repos y estos son La Fortaleza El Gallito Radio Montiel La Providencia muchos participaron e hicieron posible eso y creyeron en nosotros y para mí lo más gratificante es que la gente nos apoyó no de lo que les sobra necesariamente sino de lo que tiene entonces es una visión muy de comunidad de que nosotros nos podemos apoyar los unos a los otros y de que no se trata de que simplemente un grupo sobresalga sino como los que están en una mejor posición pueden ayudar a los que en este momento han tenido una situación difícil con la pandemia y todos en comunidad nos beneficiamos porque tenemos más fuerza cuando estamos juntos que cuando hacemos cosas de manera individual siempre Luis de la O se destaca por su entusiasmo y alegría y energía la pandemia de coronavirus no opacó no te encerró porque se ha hecho una feria es una aversión ¿qué sientes tú al final de esta jornada? pues ahorita cansancio después de la adrenalina y todo cansancio pero es la satisfacción de que de que las personas toman ventaja de las oportunidades que nosotros creamos para ayudarnos entonces ver como las personas se sentían orgullosas de participar en una feria virtual como le contaban a sus familiares amigos conocidos a otros dueños de negocio ver como la gente aprecia el esfuerzo que uno hace y se toma el trabajo de agradecer no a mí como lo es de la voz pero a la organización y a todo el grupo de trabajo que está detrás de esto para que esto suceda entonces justamente ayer estaba leyendo algo que dijo Einstein que uno también le tiene que agradecer a los que no le quieren ayudar porque le dan energía y fuerza para hacer que las cosas pasen entonces yo soy muy afortunado de tener personas que me apoyan o que nos apoyan a nosotros como organización y otras que no y que cuando lo hacen nos están motivando así que yo no tomo las cosas personales no significa que no hay tiempo que no es el momento que no es la persona adecuada y vamos adelante al final del día lo que nosotros nos soñamos es que algún comerciante diga esta organización hizo una diferencia por nosotros esta organización nos ayudó en un momento en que nadie nos ayudaba al final del día nuestra oferta de valor es muy sencilla es resultados si nosotros le podemos dar resultados a los dueños de negocio todos ganamos ser dueño de negocio es la mejor manera que tenemos para combatir la pobreza y por eso estamos aquí ayudando una palabra de aliento a los comerciantes que recién empiezan como recién hace unos días inauguraron un local en Portamboy de una señora dominicana que a pesar de la pandemia inauguró su local y eso es algo especial ¿cuál es tu mensaje a todos los comerciantes? yo les cuento que tenemos varios casos de esos donde la gente a pesar de las circunstancias se está abriendo y en algunos casos incluso que la pandemia benefició a los que estaban abriendo entonces lo único es ánimo fe y pasión esas son las tres cosas que la pandemia nos afectó a todos en mayor o menor grado pero la actitud como uno enfrente de la pandemia hace la diferencia entonces este no es un momento de permanecerse a pesar de que hay algunas personas que han sido por la industria en la que estaban y todo eso pero este es un momento de progresar y de perseverar y esos que perseveren y esos que tengan más energía y mejor actitud son los que se van a beneficiar en el largo plazo bien Luis esperamos nuevas noticias nuevos eventos actividades que tú puedes desarrollar juntamente con la Cámara de Comercio de Estado de Nueva York que preside Carlos Medina que tú también estás en la Junta de Directores bueno gracias a ustedes por la oportunidad y un feliz día para todos gracias buen día gracias gracias gracias